Pero del paro, le pregunto del paro, Daniel. Bueno, del paro yo tengo grandes amigos en el sindicalismo argentino, como Hugo Moyano, pero también con la presidenta. Pero le pregunto del paro, Daniel, le pregunto del paro. Pero el paro es una gran medida, a pesar de que la presidenta también se pronunció en contra. Quiero decir que yo estoy al lado de los Kirchner de hace nueve años, al lado, porque si está atrás te cagas y está adelante. Con fe, con esperanza, con optimismo, con turismo. Muchísimas gracias, gobernador, ¿está para ir a ver el verano a la Cipolitaxi, por ejemplo? ¿O Karina no la va a dejar? Bueno, vamos a hacer primeros festivales gratis, para cagar al teatro. Por último, por último, en Inglaterra está Carlitos Tevez, le retuvieron el auto a Carlitos. Le retuvieron el auto, es impresionante que tiene ese auto. ¿Y cómo anda, Carlitos? ¿Qué hace de motro cuando? ¿Qué bien? ¿Sabes que se te nota feliz jugando con el Kun Agüero? Sí, la verdad que estoy very happy un poquito. Sabela, call me, call me. Te estoy esperando, puto. ¿Cuándo me vas a llamar, eh? ¿No? Qué bien estás ahí, tipo, y al final terminaste reto con Mancini, mirá que era bravo Mancini. ¿No es la que voy a hacer para la próxima? ¿Hay que verte un gol con la camiseta de Mancini? Me voy a tirar la tribuna, me voy a sacar la camiseta, abajo voy a tener otra que diga, la Malvinas son argentinas, puto, mirá. ¿Y vos qué le querías pedir? Yo le quiero pedir, porque yo tengo un gran amigo, a quien amo profundamente, es mi hermano, que es el señor Alejandro Fatima. ¿Ale, estás bien? Le quiero mandar un beso muy grande a mi gringuita, antes que me está viendo gringa, te mando un beso grande. Ale, Ale, pará, te voy a hacer una pregunta, vos sos de Santa Fe, ¿no? Soy de Santa Fe. Soy de Santa Fe, a ver, explícale a la gente, al tipo ese que está en la casa, que laburó 15 horas por día, y te veía vos que laburá 2 o 3 horas, ¿cómo hacés? A ver, pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo? Pará, pará. Pará, Mose, pará, 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 pará. ¿Qué me importa que te le fete esté haciendo 14 puntos? Pará. Pará, 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 pará. ¿Qué me importa que esté de corte, te le fete? ¿Qué me lo tenía? No, no, es un hijo de puta. No, un aplauso para Ariel Tareja. Qué monstruo, por Dios. Ya tengo el verano. ¿Viste que te dije? Ya tengo el verano. ¿Dónde te vas? Voy a estar en el Roxy de Mar del Plata, ahí en la sala Melanie, así que gracias a Lino Patalano por la oportunidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Vierna y sábado, a partir de enero. Sí, no puedo creer, como me entrevisto. Boludo, es grosísimo ver cuando te imitan, porque ves tus propios errores, ves lo que repetís, ¿cómo es? Pará, pará. Escuchame una cosa, Ariel. Pará, escuchame una cosa, Ariel. O sea, pará. Vos me estás diciendo, vos sos de Santa Fe, Parrio Alfonso, ¿de dónde sos? Yo soy de San Vicente, pero fíjate. Pará, pará, pará. Pará, pará. Vos me estás diciendo que sos de San... Pará, pensá, pero pará. O sea... Pará, pará. Pensá en el tipo que está laburando 15 horas por día. Pensá en el ama de casa que está en su casa amasando. Y dice, este chabón, ¿cómo la...? ¿Cómo haces? O sea... Un guacho, de verdad. ¿Qué categoría? No, hay otro planeta. Bueno, andan bien, chicos. Decime, por favor, si Politaque, ¿qué estás haciendo? Y te quiero desfilando de arriba. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.